¡Señores y señores ya están con nosotros! ¡Ellos son un grupo con clase! Y sobre todo, ya está también con nosotros el superinvitador de honor. ¡Giovanni Domínguez! Así que comenzar a compartir, a comenzar a comentar, a comenzar a mandar reacciones porque esto se va a descontrolar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 «Gracias! ¡Gracias! 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 Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¿Para qué me haces llorar? ¿Y qué no ves ¿Qué más no puedo? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Y qué no ves? ¿Qué más no puedo? Y yo nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca había sufrido Y menos con amor Me voy a emborrachar Al no saber de ti Y que sepa que hoy tú me Que hoy me emborraché Me voy a emborrachar Al no saber de ti Y que sepa que hoy tú me Que hoy me emborraché Y es por ti Suavecito Una vez más ¿Para qué me haces llorar? Y que no ves ¿Qué más no puedo? ¿Y para qué me haces sufrir? Y que no ves ¿Qué más no puedo? Y yo nunca Nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca Nunca había sufrido Y menos Por un amor Me voy a emborrachar Al no saber de ti Al no saber de ti Y que sepa que hoy tú me Que hoy me emborraché Me voy a emborrachar Al no saber de ti Y que sepa que hoy tú me Y que sepa que hoy me emborraché Y es por ti Y es por ti Suavecito Cumbia Suavecito Y nos fuimos bailando Sabroso Dale sabor dice Epa Cumbia Un clasico Mi Sponch Nobre, nobre, nobre Del Kerry Nomás se te traen Bienvenidos ¡Gracias!